¡Vamos! ¿Hay algo más que debas contarme antes de empezar? Nada que usted ya no sepa Que iba a cumplir 25 años Y que me gustaba comer, dormir y hacer el amor Como a todo el mundo Y ya sabe usted lo que hace todo el mundo cuando se levanta ¿Estás aquí porque has matado a una persona? ¿O es que no lo recuerdas? Hace el favor de decirme lo que pasó esa noche Eres un hijo de puta, César ¿Qué soñaste, César? No lo sé, solo recuerdo fragmentos ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No tienes por qué tener miedo ¿Te acuerdas tan bien de lo que le hiciste a Sofía? ¡No vuelvas a tocar a Sofía! ¿Me oyes? ¿De verdad crees que eres un gusto? Tuvo que ser un montaje Una gran broma para volverme loco Con todos con pinchados, Nuria, Pelayo, la policía ¿Toma usted drogas? Dios Esa chica de la que usted habla No existe más que en su imaginación Te quiero Muertos que reviven Vivos que desaparecen Tú convertido en el fantasma de la ópera Si alguien me diga la verdad, joder La verdad Puede que no la soportaras A ver, ya no te quiero No existe más que en su imaginación Gracias por ver el video.